Han pasado justo 10 años desde que empecé este camino. Con 14 me fui de casa para perseguir mis sueños y convertirme en jugadora profesional. Recuerdo ver los partidos de la selección por la televisión e imaginarme jugando ahí, con ellas. Laia, Silvia, Alba eran para aquellas niñas referentes y hoy son más que compañeras de equipo. Ellas son las que nos acompañan y empujan con sus consejos. Laia, por ejemplo, ha sido mi compañera de habitación y es un lujo que me llevaré siempre. Aún así, es difícil no sentir esos nervios en el estómago cuando juegas por primera vez con la selección en un gran campeonato. Nervios de ilusión, de respeto y sobre todo de responsabilidad. A veces, para las jóvenes, no es fácil quitarnos toda esa presión. Pero, una vez más, las veo jugar delante de mí y su ejemplo vuelve a servirnos de guía. Entonces, escucho a Lucas llamarme. Salgo a la pista y no pienso en si haré más o menos puntos, ni en los errores que pueda cometer. Pienso en disfrutar y ayudar al equipo. Eso es lo que pasó ante Suecia. Que todas disfrutamos haciendo lo que más nos gusta. Fue el mejor regalo de mi primer cumpleaños en la selección. Ganar como lo hicimos, ver nuestras caras de felicidad, de satisfacción y escuchar la fonteta cantarme el cumpleaños feliz. ¡Feliz que te amos todos cumpleaños feliz! Pensé en mis padres, hermanos y amigos. Los que siempre han estado ahí para apoyarme a pesar de la distancia y del tiempo que nos falta. Y me dije, me siento orgullosa de estar aquí y de la oportunidad que tengo de seguir haciendo que el deporte femenino crezca. Hoy tendremos delante a Eslovaquia y la posibilidad de terminar primeras de grupo. Una nueva oportunidad para que os sigáis sintiendo orgullosas de este equipo.